Amigos y amigas que me ven a través del canal Mochilero 1413 Hoy me encuentro en Nueva Trinidad Un lugar fronterizo a la zona de Honduras Mire, estoy impresionado porque en Nueva Trinidad, igual que en muchos lugares Son famosas las anonas de diferentes colores Bueno, la verdad y sabores Hoy me encuentro en la casa de Doña Aminta Así, ¿verdad? Aminta Doña Aminta, gracias Voy a ver si la encuentro por aquí, voy a ver si ella está por aquí en su casa Hola, muy buenas tardes Buenas tardes, don Aminta Mire, ¿quién está aquí? Mi buena amiga, ¿cómo está? Bendiciones, bendiciones Me alegro de verla ¿Qué tal? Cuéntenme Sente con nosotros aquí ya aprovechando la oportunidad de... Véngase Siente En primer lugar, un saludo a nombre de El Mochilero 1413 A nombre de todo el estado Y en primer lugar, pues estamos en Nueva Trinidad Cuéntenos un poquito de Nueva Trinidad Pues miren que nosotros ahorita pues estamos bien porque en los 30 años que tenemos que estar aquí Pues cuando nosotros vinimos había una destrucción grande Ustedes saben que habían dado la vuelta al puesto militar que había No habían casas, había solo pedazos de paredes Pero poco a poco la gente ha ido construyendo con ayuda de algunas instituciones Bueno, pues me alegra mucho porque hemos salido algo adelante Pues si ustedes lo ven Como ya veo ahora si ustedes vieron venir en aquel tiempo Nunca se imaginan que iban a estar esas calles pavimentadas Que eran caminos pedregosos, montes, pero ya en esta época pues nos alegra mucho que ha habido muchas oportunidades para muchas familias Y los jóvenes, porque si no hubiera sido por la entrada de nosotros aquí El retorno no hubiéramos logrado algunos logros que ahora hemos tenido Tengo entendido de que usted vivió en Mesa Grande Sí, tuve nueve años allá ¿Qué le recuerda de Mesa Grande, Honduras? Me recuerdan muchas cosas buenas que allá pues nos enseñaron Porque allá la gente vivía como un poco más educada Tenía como, vivía con una obediencia del Arnur Que el Arnur era el padre de nosotros Y la gente, aunque vivíamos amontonada Pero la gente vivía un poco pues tranquila, bien Pues entre los vecinos Pero siempre vivíamos con el temor porque no podíamos salir Bueno, yo en mi caso como yo ya estoy acostumbrada a estar encerrada en las casas Nunca me hizo falta andar afuera así Desde el campamento Únicamente íbamos a visitar familias a los campamentos de abajo Y algunos amigos Pero no nos pasó nada nunca Íbamos y no nos pasó nada Pues en el caso de, yendo nosotros vivíamos campamento uno y dos Pues nosotros, yo pues me gustó la unidad que había entre la gente Porque colaborábamos mucho en hacer cosas colectivas En un momento pues nosotros, había compañeros aquí que tenían una coordinación con la gente que vivía aquí En las zonas controladas, decían Y nos ponían a hacer trabajos de ropa para mandar para acá Porque la gente estaba en una crisis Hacíamos ropas interiores y otras cosas pues Que la gente colaboraba Fue una escuela, los campamentos Porque ustedes aprendieron a organizarse A ser parte importante de la sociedad Correcto Y también, aparte de que también trabajábamos así organizadamente Aunque ya estábamos refugiados Pero la organización no se perdió Siempre la gente vivía organizada Dándose cuenta Llegaban compas de aquí, de la zona Y ellos pues llevaban algunos mensajes buenos para darle a la gente Entonces que yo, para mí, como dice usted, fue a una escuela Porque aprendimos muchas cosas bonitas allá ¿Hubieron internacionales que estuvieron con ustedes? Muchos, muchos Habían internacionales que ellos pues, sacerdotes Habían religiosas que trabajaban con la gente de Con la pastoral, puedo decir Con las iglesias Y los internacionales pues nos hacían seguridad Para la gente que no le pasara nada Aunque sí hubieron algunos problemas De que en algunos momentos No sé si usted se dio cuenta que hubieron una víctima Pero Este, la gente Vivía unida Yo me recuerdo que una vez Un compañero había llegado de aquí de la zona Y Era un joven Y él se había ido para el cerco Y cuando iba por el puertón Lo vieron en los soldados que andaba con un cincho que era militar Y ellos decían que era guerrillero Y se fueron Tras de él no respetaron Que Estaba en el campamento Se fueron Y cuando llegaron al otro puertón abajo Antes de llegar al puertón Allí lo 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 Agarraron Y lo Golpearon mucho al muchacho Y el muchacho gritaba A los gritos Salió el montón de gente Allí a A ver Y ellos no respetaron Que miraban que la gente iba Pues Entonces Pues una La gente se fueron rápido A llamar al Arnur Y bajó el Arnur en carro Y él se los fue a quitar A los militares Porque Ellos no se querían ir Y la gente Les decían Suéltelo El muchacho no debe nada Porque Lo están Lo están Atropellando Y ellos no le hacían caso A la gente Hasta que bajó el Arnur El Arnur se los fue a quitar Pero ya no se volvió A dar otro caso Igual Ya tuvieron miedo Por ese día Que la gente Pues salió Mucho A A defender Al muchacho Pues Yo lo que me acuerdo Fue el único caso Que vi Que los militares Este Pues hicieron esa acción Turbia Ya son Más de 30 años Si De haber llegado A Nueva Trinidad Si ¿Cómo ha cambiado la vida De aquella época A actualidad? Pues Yo siento que Ha habido Muchos cambios No para nosotros Los mayores Porque nosotros Los mayores No pasamos De ser los mismos Mayores Pero si Yo me alegro Porque Por ejemplo La juventud Ha tenido muchas oportunidades De que ellos Se puedan Para que puedan Sobrevivir Muchos Han Las instituciones No gubernamentales Han apoyado A Darles el estudio A que estudien Algunos Son abogados Hay enfermeras Hay Maestros Este Que Por la Por la organización Han alcanzado Ese triunfo Si no hubiera sido El El reto Que nosotros Tuvimos de enfrentar Venirnos Todavía en guerra Pues No hubiéramos logrado Esos Triunfos Pero Si Eso me alegra Que en los 30 años Pues ya Muchos Tal vez nosotros Ya no vamos a ver Algunos futuros Pero La juventud Que está Que Ellos Sigan Pues el camino Que Les dejaron Los mayores Porque Este es como Un espejo Los mayores Me decía Un profesor Es un espejo Que le dan A los jóvenes Porque Los padres Son los que andan Enfrentando Muchas cosas Para que ellos Tengan Sus Logros Y proyectos Que han habido Aquí proyectos Por ejemplo El agua Nosotros Si no hubiera sido La organización No hubiéramos Tuviéramos el agua La energía La carretera Porque para que Esta carretera La pavimentaran Costó mucho Mucho Andar Exigiendo Porque como En ese tiempo Habían Los gobiernos Areneros No querían Ellos Apoyar Porque sabían Que aquí La gente Del frente No querían Apoyar Pero en un momento Que a los estudiantes Ya no les tocaba Comprar Todo eso O sea Que han tenido Beneficios Y la historia De mesa grande De mesa grande No se olvida No se olvida Siempre No No Yo retengo Muchos recuerdos De mesa grande Y no se me olvidan Lo que vivimos Allá Con la gente Pues teníamos Muchos amigos Que ni nos conocíamos Tal vez aquí Allá Nos fuimos A conocer Nos hicimos Muchos amigos Yo por ejemplo Si voy a Arcatao Hay gente De De Tu mesa grande Somos amigas Donde quiera Que llegue allí Y yo me dicen Venga Vaya a mi casa O Llego Me dan comida Voy a los ranchos Allá Me invitan Un montón de gente Vaya Para mi casa Va a ir a mi casa Pues voy a Guarjila Lo mismo Entonces Que Ha sido Una maravilla Recuerdo De mesa grande Porque si no hubiéramos Ido allá Allá No tuvieron Esta experiencia Tan bonita Tengo entendido Que usted Tiene talentos En la guitarra Y también Cantó ¿Verdad? Pero cantó En algún grupo De mesa grande No Allá No Participé Porque Como era mucha La gente Ya había Los grupos Que tenían Ya Preparados Para ir A la iglesia Porque más que todo En la iglesia Onde participaban Con coros Yo participé Pero antes Tante la guerra Fui Participante De la iglesia Cantaba También en la guerra Fui artista También de cantar En las tardes alegres O sea que usted Conoció a don Amaya Que hizo la canción Del carrito azul Si El nombre de él Es Don Amaya Don Tito Don Tito Amaya Exacto Gracias Don Tito Amaya Si yo lo conozco Que él cantó ¿Verdad? Si Yo lo conocí En varias actividades Que cantaba Él varias actividades Y era muy animado Él bien Pues alegre Que él bailaba Era muy animado El señor Ya estaba como De unos 60 años Pero era bien Chispa Entonces Ahora la pregunta ¿Cuál es su concepto De la actividad Que nosotros hacemos Desde hace ya Algunos días Aquí en sus pueblos Que es rescatar La memoria La mesa grande? Pues me ha gustado Mucho Que ustedes Se han preocupado Por rescatar Esa historia Porque Si no fuera así Por ejemplo Lo que estamos diciendo Los jóvenes De ahora Que no han vivido allá Ellos no tienen Nada de Conocimiento O se les dice No lo creen Lo que nosotros Vivimos allá Tan bonito Que fue Porque yo Allá escuchaba Una gente Que decía Ay yo este Así Perdona Pero yo oí Mucha gente Que decía Allí este maldito Refugio Yo ya no quisiera Estar aquí Yo quisiera irme Y yo Decía Yo para mí Fue el cielo El que yo encontré Allá En mesa grande Porque si no hubiera Sido el refugio Nosotros no estuviéramos Aquí Ni mi familia Y a ver cuánto Buenos Y malos momentos Sí Pero vivieron en Honduras ¿Verdad? Sí No, sí Para mí fue un paraíso ¿Quieres mandar algún saludo A algún Amigo De Honduras Como ser don Mario Ergenial Como ser algo otro Que se acuerda? Con todo gusto Yo dejé muchas amistades Allá en Honduras Y las recuerdo Mucho Y quizás si pudiera Ir a verlos Seguido Me gustaría Irlos a ver En principal A don Mario En la edición mundial Los que trabajaban Allí Con la gente Refugiada Pero él Fue muy amable Se portó muy bien Con la gente La gente Pues Lo queremos mucho Te digo Te digo Y ¿No?